La prioridad de este proyecto es que está respaldado por la gente, es la llegada de la Cuarta Transformación a Michoacán, manifestó Raúl Morón Orozco en lo que fue su primera visita al interior de la entidad en calidad de coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Uruapan, en donde sostuvo un encuentro con diputados federales y locales, liderazgos y militantes, así como simpatizantes. En la reunión, Raúl Morón afirmó que la unidad al interior de Morena es una realidad, lo que se ha demostrado en los últimos días con constantes pronunciamientos desde diversos grupos del partido en favor del proyecto que encabeza en búsqueda de la gubernatura por Michoacán. El coordinador enfatizó que se debe, a través de comités municipales, generar las condiciones y un buen ambiente para consolidar la unión y así integrar a toda la sociedad al movimiento que tiene como meta una forma distinta de ejercer el poder. Informo para Red 113, Javier Magaña.